Bueno, muy buenos días, estamos aquí nuevamente en una nueva reseña del Ford Fusion Este es el nuevo Ford Fusion 2016 En su versión sedan es la única versión que viene a Colombia Ford Fusion Titanium 2016 En cuanto a diferencias a las versiones anteriores 2015 o 2014 Pues físicamente, exteriormente, pues no hay ninguna diferencia Vamos a acercarnos acá, viene con sus exploradoras Recordemos que acá en la parrilla frontal trae rejillas activas Esto funciona que a mayor velocidad el carro va cerrando las persianas adaptativamente Estas son sus luces exploradoras, bastante bonitas Vamos a ver acá las luces Vamos a mostrarles aquí la llave, esta es la llave del Ford Fusion Puedo abrir el bowl de esta, aquí Puedo ubicarlo Con este botón puedo ubicarlo si no lo encuentro en un parqueadero Aquí bloqueo y aquí desbloqueo Si lo quiero apender a distancia puedo hacer esto Una vez Y dos veces Y ya el carro De esta forma ya enciende Para apagarlo también a distancia Puedo abrir este botón Quiero resaltar que este servicio Usted puede Puede adecuarlo Por ejemplo Puede prender el aire acondicionado Puede preparar los asientos Bueno, hay varias cosas que puede preparar con el encendido automático Vamos a observar los rines Son rines 18 de lujo Sus retrovisores con direccional Y además tiene espedos en punto ciego Que es este sector Que es para ver los carros que están en el sector invisible Cuando uno pues está manejando el carro Vemos como características también principales Que es viene con sus cromados Como ustedes cromados Esto es de los autos de Ford Es el único que trae toda esta bolselería cromada En la parte de arriba pues tenemos el sunroof Antena Las manijas tienen detector de llave O sea, si yo tengo esta llave guardada en el bolsillo O una mujer la tiene guardada en el bolso Al acercarse al carro Solamente tendría que pasar la mano por acá Y el carro pues ya le da entrada Bueno, aquí está la parte de combustible Es sistema, sistema ecológico Al sacar la pistola de combustible Automáticamente cierra Para evitar que los gases tóxicos Al medio ambiente Pues puedan llegar Y tenemos aquí como detalles Tenemos acá Spoiler Esto también de los Es algo Es prácticamente exclusivo Aunque el Focus también lo tiene Vemos también que el stock Es bastante sofisticado Bastante elegante El carro Vamos a ver aquí La parte de los De los stocks Y aquí pues está la parte De los sensores de reversa Aquí está la parte De la cámara Del carro Fíjese que también Para saltar pues Las salidas de escape Tiene dos salidas cromadas Que hacen parte pues De la carrocería del carro No van por fuera Van dentro pues Del diseño del carro Lo cual pues también Lo hace bastante llamativo Vamos a abrir el baúl Vamos a abrirlo con la Con la llave Y vamos a encontrar pues Que el baúl es bastante amplio En esta versión 2016 Está trayendo Este tipo de alfombra Es una alfombra pues Completa Que cubre pues Toda la parte del maleteo Esto antes no lo traía Pues Es un accesorio Que si usted lo compra pues Más o menos Puede costar Alrededor de 300 o 400 mil pesos Colombianos Aproximadamente 150 dólares Como para que se haga Referencia del valor Y bueno Acá en el baúl Pues también tenemos Salida de emergencia Bueno ¿Para qué sirve esto? En caso de que El carro tenga un accidente En el cual Quede atrapado usted Físicamente O electrónicamente Usted puede salir A batir los asientos traseros Salir por esta parte Y accionar este dispositivo Como podrán ver Es de color florecente O sea que en la noche Fácilmente identificable Y acá Vamos a ver Ahora la llanta de repuesto La llanta de repuesto Es auxiliar Es sólo pues para Para Bueno para emergencia Básicamente Y bueno Esto sería pues La parte exterior Quiero mostrarles también La parte del motor Antes de explicarle La parte del motor Quiero bueno Ya que Tenemos la parte Esta de entrada en clave Pues este auto Pues también tiene Entrada en clave Entonces Usted puede Ingresar al carro Digitando cinco números Y puede bloquearlo Dejando hundido Por ejemplo Estos dos números Ya queda bloqueado Bueno Vamos a ver acá La parte del motor Y bueno Vamos aquí A reconocer un poco Sus partes Aquí Pues tenemos El computador del carro El carro tiene frenos ABS Tenemos aquí El líquido refrigerante Tenemos aquí Agua para limpieparadorizas Esta parte que está acá Bueno Van los amortiguadores Aquí pues En la parte de arriba Del motor Está un Es un sistema Especial para regular La temperatura del motor Y insonorizar El ruido del carro Aquí tenemos pues El tubo Porque este es un motor Escobús 2.0 De la misma familia Del Escobús 1.0 Que es Fue ganador En dos años consecutivos Con el mejor motor del mundo Es un motor 2.0 Con 240 caballos Cuatro cilindros Cuatro tiempos Y seis válvulas Y Bueno La diferencia pues Con frente a un motor Convencional Es que tiene Turbo cargador Lo cual hace que genere Todo ese caballaje Es amigable al medio ambiente Tiene menos emisiones De gases tóxicos Y es muy económico En combustible Para referencia Colombiana pues En Estados Unidos Este carro está Haciendo más o menos 35 kilómetros En ciudad 43 kilómetros En carretera Acá en Colombia Puede llegar a ser Pues Lo mínimo que podría ser Es 29 kilómetros En ciudad Y 35 en carretera Lógicamente Esa va a dar la forma Como usted utiliza El acelerador Si usted Lo utiliza Pues de una Forma correcta Pues puede llegar a ser Los 35 kilómetros En ciudad Y los 43 kilómetros En carretera Aquí tenemos La batería Esta es la batería Esta es la parte Del sistema eléctrico Del carro Acá Líquido de frenos Bueno aquí En esta parte Encontramos ya La parte del redador La parte que funciona Con el aire acondicionado Y bueno Esto sería Ya en sí Pues la parte del motor Voy a cerrar la puerta El carro Bueno Estos vidrios Como para saltar Estos vidrios Tienen una capa Que se llama Sunscreen Que absorbe Rayos solares Y a la vez Absorbe Los sonidos exteriores Más o menos En un 70% No miren los detalles Es un carro Bastante sofisticado Es un carro Que entra a competir Con autos De las marcas Tradicionales De alta gama Si usted Compara Este vehículo Pues con otras Propuestas De alta gama Pues vamos a ver Que Este carro Tiene muchísimas cosas más Y está Pues a un menor precio Bueno Esto sería Sería La reseña De la parte exterior Del nuevo Ford Fusion 2016 Mi nombre es Carlos Morelos Estamos para servirle Si a usted le gustó Este video Pues denle un like Me gusta Cualquier pregunta Que usted tenga Puede hacerla Allí Y con mucho gusto Se la puedo contestar Se la podría contestar También A través de un video Si hay algo Que pronto Le pueda quedar duda Pues para mí Va a ser un placer Poder servirle Muchas gracias Por su atención Y por su tiempo Y nos vemos En la próxima reseña De Ford Fusion En la parte interior Muchas gracias Gracias